La conocí bailando, en medio de la disco yo me la acerqué, sé que le gusté, sí, porque quiero montarla, ella sabe todo pero no se me acobarda, tiene donde mí pa' que yo le baje la palga, voy a montarla hasta que el sol salga, sale pa' la disco pa' bajar la bellaquera, es una atrevida pero no va con cualquiera, llega donde mí yo tranquilo, acórralame, que estoy listo hasta noche pa' bajar la bellaquera, voy a montarte, darte por detrás, ya lances subiendo de nivel hasta arrastrarte, pienso a ver esto se baila sin soltarte, pegado en la esquina de la disco pa' lo castes, sintiendo el tembo que aquí fluya el ritmo, baila mi menea, vámonos pa' el erotimo, sintiendo el tembo que aquí fluya el ritmo, baila mi menea, vámonos pa' el erotimo, quiero montarla, ella sabe todo pero no se me acobarda, tiene donde mí pa' que yo le baje la palga, voy a montarla hasta que el sol salga, sale pa' la disco pa' bajar la bellaquera, es una atrevida pero no va con cualquiera, llega donde mí yo tranquilo, acórralame, que estoy listo hasta noche pa' bajar la bella, pa' montarla, yo necesito ticket pa' invitarla, ella no va con cualquiera, que no tenga billetera, llena ya en su cartera, tiene un polvito pa' envolverse, en la disco te callas una chica bombástica, matala parándola a una chica bien plástica, ella es adicta a la droga que le doy, por eso siempre llega donde estoy, porque quiero montarla, ella sabe todo pero no se me acobarda, tiene donde mí pa' que yo le baje la palga, voy a montarla, hasta que el sol salga, sale pa' la disco pa' bajar la bellaquera, es una atrevida pero no va con cualquiera, llega donde mí yo tranquilo, acórralame, que estoy listo hasta noche pa' bajar la bella, voy a montarte, voy a guayarte, voy a asustarte, asegurarte y perdiarte, voy a montarte, en la discoteca darte, a locarte, que la noche está buena pa' llevar toda parte. Si, si, hasta el santo, hey, fin, sin tele, la estoy de musical, Dilo Beysel, definitivamente no tenemos competencia. Yo quiero montarla, ella sabe todo pero no se me acobarda, tiene donde mí pa' que yo le baje la palga, la bella montarla, hasta que el sol salga, sale pa' la disco pa' bajar la bellaquera, es una atrevida pero no va con cualquiera, es una atrevida tranquilo, acórralame, que estoy listo hasta noche pa' montarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!